Tres heridos dejó un frustrado allanamiento contra una supuesta plaza de vicio en barrio Antioquia. Un sector de la comunidad atacó a la policía e impidió que realizara el operativo. Cien familias damnificadas o víctimas del conflicto recibieron casa propia en el sector de Buenos Aires. Por Facebook se habrían citado barristas para enfrentarse. Seguidor del Medellín murió en los hechos. Puente de la madre Laura, cuya construcción inició hoy, unirá en 20 meses a casi un millón de habitantes de Medellín. Con este movimiento Sombatá sorprendió a pasajeros del metro. El video ya es viral en Internet. Dos meses se tomó Carmen Posada para adecuar su hogar y concursar en la Casa Navideña. Luis Fernando Suárez habló sobre las posibilidades que tendrá Honduras en el campeonato mundial. Fútbol del salón, ciclismo y patinaje. Los deportes que debutarán en el Festival de Festivales 2014. Bello podría ser una opción para jugar a Río Negro en la próxima temporada.